¿Cómo funcionará el Sistema Integral para Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México? Esta es una entrevista con Penélope Campos, presidenta de la Comisión de Atención a la Niés de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. La Ciudad de México tiene cerca de 2.5 millones de niños y adolescentes, es decir, la población que pudiéramos estimar que tiene un estado pequeño como Aguascalientes o como Tlaxcala. Y eso es solo para nosotros la atención de los niños, un universo increíble con múltiples problemáticas. Niños que viven en la calle, niños que tienen discapacidad, niños que sufren maltrato, niños que sufren violencia, niños que viven en condiciones de vulnerabilidad económica, es decir, un enorme espacio de oportunidades para poder incidir en la problemática de los niños. Pero son 2.5 millones de niños en la ciudad, no es una cifra menor. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno de la Ciudad de México, que se ha estado preocupando por atender esta problemática, es eficientar recursos, eficientar trabajo y hacerlo de manera coordinada entre todas las instituciones, entre todos los niveles, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y no solamente en el nivel medio, que es el Estado, sino conjuntamente con la Federación, y bajarlo con las delegaciones, con los responsables de las demarcaciones territoriales delegacionales. Surge de la ley, de la aplicación de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel federal. Esto nos obliga a todas las entidades a tener nuestro propio sistema local, y eso nos ayudó a que el año pasado, en noviembre del año pasado, se promulgara ya la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en noviembre. Al mismo tiempo, se instaló en la Asamblea Legislativa la Comisión Ordinaria de Atención a la Niñez, que es lo que estamos coordinando todos estos trabajos, y se empezaron los pasos de las mesas interinstitucionales para poner a funcionar el Sistema Integral de Protección al Menor, que va a recaer, fundamentalmente, en lo que ahora se conoce como el DIF. De hecho, hace una semana, el director del DIF, el carnalier, fue nombrado el secretario ejecutivo del Sistema Integral de Protección al Menor en la Ciudad de México, y nos encargaremos de poner a funcionar el sistema. Lo principal que vamos a poner en funcionamiento es la Procuraduría de Protección al Menor, que también estará en la estructura del DIF, y se le dará atención a los niños de todos los ámbitos sociales, y con todas las problemáticas, incluso, a los niños que estén en tránsito por la Ciudad de México, a los niños que son migrantes y que solamente pasan por aquí, pero aquí se estacionan y tienen un problema o hay que atenderlos, y nosotros nos vemos responsables de dar la atención a esos niños. La ley general nos obliga a armonizar 52 leyes del Distrito Federal, entre el Código Penal, en la Ley de Salud, en el Código Civil, etc. Son 38 las que ya logramos armonizar, en un esfuerzo, yo quiero recalcarlo, en un esfuerzo importante de todas las dependencias de la Ciudad de México. Eso conoce el Tribunal, la Comisión de Derechos Humanos, la Asamblea Legislativa, la Consejería Jurídica del Distrito Federal, el DIF, por supuesto, y logramos armonizar 38 leyes. En esas 38 leyes se hicieron cerca de 567 modificaciones, adecuaciones, derogaciones, o sea, es un mundo de trabajo que se logró ya presentar el día que instalamos el sistema. El 30% de la población en México son niños, entre adolescentes y niños, menores de 15 años. Es un tercio de la población de México. Tan importante es que cada minuto que le dediquemos a los niños, que cada peso que le dedicamos a los programas de atención a los niños, estamos construyendo la sociedad de mañana. Lo que nosotros querramos que sea la sociedad de mañana, lo estamos construyendo. Si dejamos en desatención una pequeña flor, va a morir o se va a marchitar o se va a llenar de hierba mala. Pero si la atendemos, la cuidamos, la arreglamos, probablemente tengamos un gran arbusto lleno de flores. Entonces, esa es la atención que tenemos que tener a los niños. Estamos construyendo el mañana de México. Esto es Expedientes MX. Hasta la próxima. ¡Gracias!